Hoy 22 de abril se conmemora el Día Mundial de la Tierra, por ello autoridades ambientales, empresas de servicios públicos, estudiantes y demás comunidad, participaron de una jornada de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente en el Parque 29 de Mayo. Es importante que no solo las instituciones como la Alcaldía Municipal, Corponor, etc., estemos muy enfocados en cuidar el medio ambiente, sino que es una responsabilidad y un compromiso de todos. Si todos empezamos a cuidar y a proteger el medio ambiente, pues vamos a tener un ambiente más saludable y más sano en el tiempo, y es lo que nosotros venimos capacitando a nuestros niños, y es el mensaje que venimos dejando a todos y cada uno de los ciudadanos del municipio de Ocaña, que por favor entre todos nos ayuden y ayudemos entre todos a cuidar el medio ambiente. Con pancartas, dramatizaciones por parte de los niños y entrega de árboles por parte de las entidades ambientales, se hizo un llamado a la población ocañera para que cuidemos y protejamos el planeta. Celebración convencional para llamar la atención de los habitantes de Ocaña y del mundo sobre la importancia de cuidar este bus que se llama Tierra. La Tierra no está quieta, sino gira. Somos un vehículo que navega por el universo, al que lo estamos sobrecargando de gente, de todos los residuos que generamos nosotros desde que nacemos, desde que nos levantamos en el día a día, y no hacemos todo lo que nos corresponde. Todavía no hay conciencia ambiental en todos los ciudadanos que habitamos este planeta. Además de esta actividad, entidades ambientales han hecho presencia en las instituciones educativas, llevando un mensaje a los estudiantes de sensibilización sobre el cuidado de nuestros recursos naturales. ¡Gracias!